Una historia de no creer que hoy mantiene a una familia en la incertidumbre y el dolor de no poder darle cristiana sepultura a su ser querido. El pasado 4 de junio fue hallado el cuerpo sin vida en la antigua normal de señoritas de María Concepción Serrano Espejo, conocida como la chiqui, una mujer en condición de habitabilidad de calle. Desafortunadamente hoy sus familiares claman a la autoridad competente solucionar la situación que no ha permitido darle su último adiós. La muchacha que encontraron ahí que falleció hace, bueno eso fue el 4 de junio, la que encontraron a antigua normal de señorita en condición de calle, esa era una hermana mía, ella llamaba María Concepción Serrano Espejo. Mi hermanita yo la fui a reclamar el lunes en medicina legal, entonces yo le dije a ellos que sí, que ella tuvo célula, ya mi hermana tuvo una célula cuando ella la dejó en su mundo con la quita de acá en los 18 años, ella la sacó, pero mi hermana se metió en su condición de caña de que tenía 20 años, mi hermana botó la célula en San Pablo Sur de Bolívar, y ahí ella quedó indocumentada, pero ella sí se sabía su número de célula, ella sí se lo sabía, entonces ahora mi hermana no la he podido enterrar, tiene 10 días de estar en medicina legal, porque ella parece ahora como si hace un año ella hubiera fallecido en la clínica Magdalena. Según lo reportado por medicina legal y como se observa en la imagen, la chiqui estuvo internada e intubada en la clínica Magdalena, donde según la historia clínica ingresó el 20 de mayo del año 2022 por una contusión en su cabeza, producto de un desmayo y posteriormente fallece el 22 de mayo del mismo año, como se evidencia en ese documento emitido por el mismo centro de salud. Ahorita porque me muestran una foto, porque estamos preguntando, porque a mí me llama el de medicina legal y me dice, venga, sea urgente, venga urgente acá a medicina legal, y yo voy y me dice, su hermana no se puede enterrar porque ella ya aparece con un registro de función desde el año pasado, y mide esta foto, él me muestra una foto donde mi hermana está intubada, él me dice que si él habló hacia la Secretaría de Salud, envían esa foto que él dice, si esta es la señora que murió hace un año en la clínica Magdalena, está mi hermana intubada, en ningún momento tuvimos conocimiento de eso, porque yo a mi hermana pues, no sé, siempre la veía ahí, cuando no la vio uno en el parque de las palomas, era ahí en esa parte donde, o por los lados de la iglesia, o en una fundación que ella comía. Ante esta situación, la mujer se ha dirigido a diferentes entidades involucradas, en busca de respuesta, pero hasta el momento no ha sido posible hallarla. Como en el certificado de función, hay un nombre de quien la recoge o quien la entierra, es la eternidad. Entonces yo me dirijo y hablo con ellos, ellos me dicen que a ella el sepelio lo paga Manos Amiga, esa es una fundación que queda en Versalles, y mi hermana por allá nunca ha caminado. Yo hablé con una muchacha, que es ahí una enfermera, y me dijo que no me podía dar datos, porque esa era una nueva administración, ya que el dueño había muerto. La única respuesta que ha recibido, es que se debe realizar una exhaustiva investigación, para esclarecer esta situación. Dice que tiene que quedarse ahí, hasta que ellos investiguen, más a fondo, qué es lo que pasó con la clínica, y con, sí, o qué, no sé, o quién sacaron de la clínica, porque ya que mi hermana está viva, y está plenamente identificada, con huella y todo, que es el cuerpo que está ahí. Es el cuerpo que encontraron en la normal. En la normal, sí. El 4, sí, de junio, hoy tiene 10 días. Entonces eso es lo que me dijeron hoy, ya ven, no sé hasta cuándo, y yo me dirigí al cementerio La Resurrección, y averiguar allá con los, con los, con los espertureros, ellos llevan una minuta, un libro, ellos buscaron en el libro, y sí, efectivamente, mi hermana está en ese libro. Luego me fui a Medio Ambiente, que también tiene que ver con lo de la, eso, la sepultura, y luego allá también aparece en el libro de Medio Ambiente, como si mi hermana estuviera enterrada en ese cementerio. Familiares de esta mujer conocida como La Chiqui, esperan obtener una respuesta ante este desconcertante caso, que hoy mantiene en vilo a sus seres queridos. Ahora la gran interrogante que abraza a sus parientes, es conocer quién realmente fue sepultado, bajo la identidad de María Concepción Serrano Espejo. ¡Gracias! ¡Gracias!